hola cómo están bienvenidos a mi canal estoy iniciando este proyecto contable el cual pretendo compartir con ustedes cada vídeo cada avance que se vaya teniendo pretendo que incluya todo lo relacionado para llevar una contabilidad de un negocio este proyecto puede ser una alternativa gratuita para quienes deseen llevar la contabilidad de su negocio o estén obligados a llevar una contabilidad por requisitos de ley agradezco mucho a todos los que ya se han suscrito al canal y los que no los invito a suscribirse para que pueda ir creciendo este canal y yo pueda compartir proyectos como estos y lo poco que sé que voy aprendiendo voy a seguirlos compartiendo este proyecto es bastante amplio vamos a ver algunas cosas nuevas de lo que ya hemos visto o algunas variantes más bien de lo que ya hemos implementado en otros proyectos vamos a ver cómo está desarrollado este sistema en todos los proyectos vamos a tener un inicio de sesión para que podamos ingresar con un usuario y contraseña en este proyecto estoy desarrollando una variante a lo que ya hemos visto la intención de manejar estas variantes es para que ustedes tengan diferentes opciones para implementarlos en sus proyectos voy a tratar de que cada proyecto tenga una interfaz de usuario un poquito diferente para que no estemos casados con un solo con una sola vista sino de que tengamos diferentes alternativas de desarrollo de un entorno de usuario y en un momento dado podamos implementar el que más nos guste o el que más se facilite para el usuario este es el formulario principal aquí manejamos una ventanita del usuario el sistema se inicia en una ventana como podemos ver es una ventana que al iniciar se redimensiona a este tamaño donde únicamente nos muestra los datos del usuario y la contraseña en este proyecto estoy manejando algunos efectos que ya he implementado en otros proyectos en los proyectos anteriores la diferencia de este es que tengo un formulario personalizado esta ventanita ya no es la típica de Visual Basic que vemos en todos los formularios sino de que yo he ocultado esa barra superior donde tiene el botón típico de cerrar este es simulando una barra personalizada y su botón cerrar en este momento no voy a implementar el inicio de sesión lo voy a dejar para una etapa posterior cuando ya tengamos el proyecto avanzado esto para que no perdamos mucho tiempo al escribir el usuario y contraseña entonces al dar clic en iniciar se redimensiona el formulario a este tamaño donde vamos a tener todas las opciones estos efectos también ya lo he considerado en los proyectos anteriores este efecto es muy visual de esa manera le indicamos al usuario en qué opción está posicionado para poder seleccionarla en esta parte si damos un clic aquí podemos arrastrar el formulario como lo hace la ventana típica de Visual Basic también aquí están los botones de cerrar y minimizar la opción pólizas ya tengo un avance este es el avance que quiero compartirles no está totalmente terminada pero vamos a ir viendo los avances ya que esta opción es bastante amplia porque tenemos que hacer muchas validaciones para que en un momento dado no tengamos errores de que el sistema esté haciendo mal algún registro o mostrando mal algún dato vamos a capturar en estos campos vamos a ponerle una fecha cualquiera tenemos los tipos de pólizas diarios, ingreso y egreso si nosotros escribimos una letra se autocompleta o dando un clic podemos seleccionar el tipo de póliza que queremos utilizar al darle clic el número de póliza es autonumérico se pone de forma automática el concepto también tenemos que capturarlo es un concepto global vamos a escribirle este concepto ingresos por ventas del día en este botón podemos seleccionar o buscar la cuenta contable que vamos a utilizar para ese registro tenemos dos formas de búsqueda ya sea por número de cuenta o por descripción por su nombre si nosotros escribimos el número nos va filtrando de acuerdo al número que vamos escribiendo de esa forma se nos va a facilitar la búsqueda si no sabemos el número de cuenta podemos escribir el nombre y nos va filtrando ese dato de acuerdo a lo que vamos escribiendo en este campo la desventaja con este con esta forma de búsqueda por nombre es que cuando tenemos varios conceptos como es este caso tenemos cuatro conceptos que se refiere a papelería y artículos de oficina pero no sabemos cuál de ellos nos aplica de acuerdo al tipo de empresa que estamos contabilizando vamos a escribir el 6004 este concepto o es más bien este número nos indica el concepto principal y de esa forma nos damos cuenta si es la cuenta correcta seleccionada de acuerdo al sector que tiene esta empresa que estamos contabilizando si si cambiamos el número a uno por ejemplo el concepto vemos que cambia dice gastos generales de construcción es decir que esta cuenta está está dirigida más bien a este sector a este tipo de empresas en esta columna vemos que tiene dos datos de identificación una letra a y una letra r la letra a y significa que es una cuenta acumulativa y la letra r que es una cuenta de registro es decir que si nosotros seleccionamos una cuenta acumulativa no podemos contabilizarla en ese en esa cuenta el sistema ya lo está validando nos manda ese mensaje si lo mostramos para que tengamos identificado si estamos realizando el registro en la cuenta correcta ya que nosotros debemos seleccionar una cuenta de que sea registro por ejemplo si seleccionamos esta la 600106 es una cuenta de registro eso indica que todas las cuentas que seleccionemos después del primer nivel que es 6001 estas cuentas acumulan a la 6001 por eso lo tenemos aquí identificado con una letra a y eso hace que el sistema pueda validar que no estemos seleccionando una cuenta incorrecta o más bien una cuenta que sea acumulativa debemos seleccionar únicamente cuentas de registro bien vamos a vamos a seleccionar escribir este dato porque de acuerdo al concepto vamos a pensar que es que vamos a estar ingresando a la cuenta de caja todas las ventas de ese día vamos a escribir esta cantidad en este campo tenemos dos datos cargo y abono también conocemos por debe y haber que se trata de lo mismo vamos a seleccionar cargo y una referencia vamos a escribir que es la factura 46 y vamos a agregar este este registro en este contenedor vamos a acumular todos los registros y vamos a poder vamos vamos a poder antes de grabar visualizar todos nuestros registros que estén correctos en caso de que no vamos a poder corregirlos vamos a agregar el concepto del IVA vamos a pensar que este esta factura genera un IVA de 160 simulando de que el impuesto es del 16% cada cada lugar o o algunas ciertas actividades tienen un IVA diferente o si se trata de otro país puede ser que la tasa del IVA sea diferente por eso tampoco lo estoy estoy considerando una opción de cálculo automático se puede implementar podemos usarla en caso de que se implemente voy a pensar si lo hago ya que también lo que pretendo es en un futuro si es posible que podamos leer una factura y en automático se haga el registro de las cuentas aquí tenemos un botón de eliminar si nos damos cuenta aquí cometimos un error esta cuenta debe ser de abono y lo estoy capturando como de cargo no nos permite modificar el movimiento tenemos que eliminarlo y volver a capturarlo vamos a hacer la la corrección es un abono y la factura 46 bien de esa forma cuadra nuestra póliza las sumas son iguales de cargos y abonos y en este momento podemos ya guardar este registro voy a comentarles aquí algo relacionado con el catálogo de cuentas este catálogo que estoy implementando en este proyecto consta de dos niveles únicamente es un catálogo básico no tiene más sub cuentas como podemos observar hay ciertos catálogos que manejan más niveles nivel 3 4 5 y hasta 6 mucho depende también del tipo de empresa o del país en el que se esté implementando puede ser que sus niveles sean diferentes este catálogo el primer nivel consta de cuatro dígitos en este ejemplo de esta cuenta el 1008 es el primer nivel y 100801 es el segundo nivel puede existir un tercer nivel voy a buscar otros catálogos también para que de acuerdo al catálogo que se implemente en sus proyectos y consta de más niveles esta búsqueda lo haga perfectamente y no tengamos ningún problema otro detalle también que se observa en algunos sistemas contables es que los niveles están separados por un guión eso es independiente del sistema porque lo que importa es la cuenta y el concepto al final de cuentas Hacienda quien emite estos catálogos lo que más le interesa es el concepto y este esta cuenta también manejan un número de cuenta que cuando se envía la información o cuando capturamos en el portal del SAT únicamente vemos los conceptos eso es lo que quería aclararles este catálogo o esta opción de búsqueda va a ir cambiando sobre la marcha conforme vaya desarrollando este proyecto también me interesa conocer el punto de vista espero que me puedan hacer los comentarios de algunas variantes que pretendamos implementar para que se ajuste perfectamente a todos a todas las personas que estén interesados ya sea en desarrollar este proyecto o en usar este sistema una vez que esté terminado no tengo mucho avance porque es un proyecto bastante amplio vamos a dejarlo hasta ahí esta presentación la siguiente clase pretendo tenerla ya terminada para que podamos hacer varios registros hacer consultas hacer modificaciones eliminar algunas pólizas porque esta opción tiene que quedar perfectamente desarrollada para que se adapte a todas las opciones que pretendamos hacer voy a hacer un paréntesis y comentarles para quienes siguieron el proyecto de punto de venta estoy ya realizando algunos cambios de acuerdo a las sugerencias que me hicieron en el momento en que yo lo tenga listo espero que no se lleve mucho tiempo se los voy a compartir en un video explicando los cambios y también el enlace para que lo puedan descargar e implementar y no tengan algún detalle que les falte alguna opción de todas maneras en el transcurso de este tiempo que lo estoy actualizando voy a agradecerles sus comentarios por si desean algún detalle más o detecten algo más en el punto de venta agradezco mucho su interés por ver estos tutoriales estos proyectos y nos estaremos viendo la próxima semana muchas gracias